No me interesa hacer preguntas Para muchos músicos madurar como artista no es tarea fácil sin embargo para la cantante Dani del Curral no resultó tan complicado ya que luego de erradicarse en México encontró el sonido que la caracterizaría entre el pop latino Llevo más de tres años en México donde ya fue que sale toda esta nueva producción de mi nuevo disco Un pedazo de mí, que estoy muy contenta porque después de muchos años de trabajo ya por fin lo pueden tener Esta artista nacida en Medellín estuvo de visita en su ciudad natal presentando Un pedazo de mí su más reciente sencillo junto al cantante y actor mexicano Lalo Brito Estamos juntando Colombia-México, es una voz bastante mágica, bastante bonita entonces yo cuando la escuché dije quiero participar con ella, quiero hacer una colaboración y estoy feliz de ser parte de su segundo sencillo Un pedazo de mí Un pedazo de mí es el abrebocas del álbum homónimo que sugiere un recorrido por lo más íntimo de una persona su casa, su vida y sus sentimientos